Muy buenas tardes compañeras, diputadas, compañeros diputados, presidenta, con su venia. Adelante, diputada. Aprovecho este momento de tribuna para presentar una reserva al artículo 167, al artículo 137, al artículo 141, 144, 85, con el mismo sentido. Es decir, que se corrija el término propuesto de feminicidio consumado para que solamente quede como feminicidio y que se agregue en grado de tentativa. Esto es para especificar mucho mejor y facilitar al momento de clasificar el tipo penal para que ministerios públicos tengan más y mejor herramientas y claridad para clasificar delito y para consignar a los jueces y que estos a su vez hagan el trabajo con muchas más decisiones. Una circunstancia histórica, y esto sí lo tengo que precisar, que estemos hablando en esta Cámara de Diputados, de feminicidio en grado de tentativa. Como mujer, como abogada, como abogada penalista, en casos específicos en Jalisco me tocó litigar temas en donde mujeres víctimas de lesiones ocasionadas para provocarles la muerte, esto es, que pretendían feminicidas acabar con su vida. Los ministerios públicos, las policías investigadoras, los forenses, calificaban y clasificaban las lesiones como graves o simples según fuera el caso, cuando en realidad estábamos ante un crimen de un feminicida que estaba decidido a acabar con la vida de esa mujer. Que el día de hoy estemos votando, de verdad, me significa, pues ahora sí que el propósito de mi lucha con la de muchas mujeres feministas en este país, abogadas feministas en este país, que necesitamos mejorar la legislación para que ésta verdaderamente tenga alcance en la vida de las mujeres. En México vivimos una crisis muy profunda. Los feminicidios no solo no disminuyen, sino que cada año van en aumento. Hoy, hoy con el nudo en la garganta, lo digo, van a asesinar a 11 mujeres por el único hecho de ser mujeres. Las capacidades del Estado mexicano hoy se encuentran rebasadas. La mayor parte de estos feminicidios quedan impunes y las mujeres de nuestro país viven con miedo. Las mujeres jóvenes, las mujeres como yo que tenemos hijas jóvenes, que las vemos salir a la escuela o a trabajar, y las mandamos con la bendición porque el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar su seguridad. No ha sido capaz el Estado mexicano, y esto quiero ser muy clara. A mí me molesta muchísimo cuando el tema de la violencia contra las mujeres lo quieren calificar o catalogar por partidos políticos o por el gobernante que esté en turno. El asesinato contra mujeres, la violencia contra las mujeres, es un tema de una descomposición social que tenemos que atajar. En Movimiento Ciudadano, voy a concluir, Presidenta, muchas gracias. No estamos a favor del punitivismo. Es decir, creemos que aumentar las penas, creemos que aumentar las clasificaciones no va a detener la violencia. Lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo en la prevención. Es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Prevenir el delito de violencia, cualquiera que ésta sea, sobre todo de privarle la vida a las niñas y a todas las mujeres en este país. Es cuanto, señora Presidenta.